¡Alaven al Señor! ¡Alaven al Señor que sana los corazones quebrantados! ¡Alaven al Señor! ¡Alaven al Señor que sana los corazones quebrantados! ¡Alaven al Señor que la música es buena! ¡Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa! ¡Alaven al Señor que la música es buena! ¡Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa! ¡Alaven al Señor que la música es buena! ¡Alaven al Señor que sana los corazones quebrantados! ¡Alaven al Señor que sana los corazones destrozados! ¡Venda sus heridas! ¡Cuenta el número de las estrellas! ¡Alaven al Señor que sana los corazones quebrantados! 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 ¡Alaven al Señor que הא� los corazones quebrantados! ¡Alaven al Señor que fuera la sensación! ¡Alaven al Señor que te lac essential!